Málaga ha acogido este lunes un singular desfile con el que el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes ha conmemorado el Día Mundial de los Océanos. En concreto se han podido ver trajes diseñados por Manuel Fernández, presidente de Fashion Art Institute y han sido elaborados con material reciclable y pintados en el fondo del mar a través de una técnica vanguardista inspirada en la Posidonia. Arte, pintura, moda y agua han sido los protagonistas este lunes para concienciar en Málaga por el Día Mundial de los Océanos. Al acto han asistido entre otros el alcalde de Málaga en funciones Francisco de la Torre, el presidente de la autoridad portuaria Carlos Rubio, el director de Cifal Málaga Julio Andrade, la actriz Loles León, embajadora de Fashion Art Institute y el diseñador Manuel Fernández, además de asociaciones y escolares. Tenemos que conseguir que todo el mundo, o sea los 7.000 millones de habitantes del planeta, lo sientan y lo vivan como propios, ¿no? Y eso yo creo que es el papel más importante de este acto, recordarnos la importancia de la vida submarina, de la importancia de los océanos en lo que llamaríamos la biosfera. 95% de la biosfera, de la riqueza que tiene, biológica, está en los océanos, mucho más que en la Tierra. Por lo tanto, respetar a los océanos, respetar a los mares, es trabajar de una manera inteligente para respetar la vida del planeta. La actriz Loles León ha afirmado que le ha parecido fantástico lo dicho por el regidor de Málaga en funciones, por lo que le ha propuesto una gira por toda España con este discurso. Yo le quería proponer, señor alcalde, con todo lo que ha dicho, me ha parecido fantástico todo su discurso y podríamos hacer una gira por toda España con este discurso, con el discurso suyo, porque no solamente en las ciudades que tienen mar, yo he nacido en la Barceloneta y es una ciudad de mar, sé lo que es el mar. Entonces se tienen que esperar, enterar el resto de todo el Estado español de lo que hay que hacer con el mar. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha incidido en que este tipo de iniciativas, como es el Día Mundial de los Océanos, es poner sobre la mesa que nos afecta a todos y todos debemos volcarnos. Desde luego el puerto de Málaga, como todo el resto de las instituciones, nos vamos a volcar y vamos a intentar hacer lo más visible posible nuestro compromiso con el futuro del planeta, que en definitiva depende mucho, mucho del futuro de los océanos. Pero mientras no seamos capaces de trasladar todo esto al comportamiento individual de cada uno de nosotros, cuando vamos a la playa y nos dejamos una bolsa de patatas, cuando vamos en nuestra casa al baño y nos tiramos la toallita por el váter y cuando nos hacemos ese tipo de actuaciones que individualmente cada uno podemos realizar para mejorar el futuro del planeta, no habremos conseguido nada. Posteriormente ha tenido lugar el desfile de los 10 trajes de alta costura desplazados a Málaga para la ocasión, con los que se ha querido destacar la importancia de cumplir el Objetivo 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que recuerda que los océanos del mundo mueven sistemas que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad.